Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Faye mantiene romance con compañero de trabajo. La media naranja de la cantante es un famoso cantante de los noventas pop tour. Desde el inicio de la gira noventas pop tour, Faye fue protagonista del escándalo ya que se rehusaba a ser parte del proyecto de Ari Boroboy y tiempo después aceptó argumentando que no entendía como se había dicho tour. Ahora la cantante de Azúcar Amargo enfrenta otra polémica, pero esta vez involucra al amor y a uno de sus compañeros. Vicky López quien trabaja como colaborador en el programa Todo para la Mujer, de la periodista Maxine Woodside, en donde expresó su opinión, informando que hay un pequeño romance entre Faye y el ex integrante de la ley, Beto Cuevas. Y es que notó que entre los cantantes hay cierta complicidad arriba y abajo del escenario, lo cual desencadenó la supuesta relación entre ambos, incluso se podría decir que entre ellos dos ya hubo más de un beso. Los intérpretes cantan en el escenario el éxito y el duelo, y es en esa canción cuando es más evidente la química. Por su parte los famosos no han declarado nada ante los medios. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!